Una campaña de desinformación, odio y xenofobia fue lanzada en medios de comunicación y redes sociales a partir del anuncio del gobierno de México de la contratación de 500 médicos cubanos para combatir el déficit de personal de la salud en el país. Como parte de su gira por Centroamérica y el Caribe, el presidente Andrés Manuel López Obrador alcanzó un acuerdo con el gobierno de Cuba para que médicos de ese país presten servicios de salud en territorio mexicano, lo que ha sido criticado por algunos comentaristas con argumentos falsos. Por ejemplo, aseguran que se trata de un esfuerzo para difundir e insertar la revolución en otras latitudes. Agregan sin pruebas que la verdadera función de los médicos cubanos consiste en formar comités revolucionarios de base en diferentes regiones para capacitar y entrenar a futuros líderes comunitarios, partidistas, revolucionarios. Tras el anuncio del presidente de México sobre la contratación de médicos cubanos, las federaciones, asociaciones y colegios de México aseguraron en un comunicado de prensa publicado el pasado 9 de mayo que en México existe el número suficiente de médicos para atender a la población. Sin embargo, el promedio de médicos por cada mil habitantes en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, es de 3.3, pero en México es apenas de 2.4, mientras que Cuba tiene 9 médicos por cada mil habitantes. Los promotores de esta campaña xenófoba aseguran que el Parlamento Europeo calificó como trata de personas y esclavitud moderna a las misiones de médicos cubanos en otros países. Sin embargo, ignoran que la propuesta fue impulsada en 2021 por el Grupo Conservador del Partido Popular Europeo y eurodiputados de extrema derecha. La realidad es que de 1959 a 2020, Cuba realizó más de 600 mil misiones en 158 países, con la participación en total de más de 326 mil profesionales de la salud, quienes efectuaron más de 1.998 millones de consultas médicas, 4.3 millones de partos, 14.5 millones de intervenciones quirúrgicas y vacunaron a más de 12 millones de mujeres embarazadas y niños. Infodemia.